¡Bien! ¡Levanta el brazo! ¡Levanta el brazo! ¿Dónde está la manchina? ¡Más alegría! ¡La manitos arriba! ¡Como dice! ¡Zum! 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 ¡Y las manos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Muévete! 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 ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Levanta el brazo arriba! ¡Señores! ¡Bienvenidos! Decirte quiero y te amo, no significa nada ¡Como dice! ¡Como dice! Hagamos lo que diga el corazón, así seremos felices ¡Y ahora! ¡Muévete! Si quiere y se respeta ¡Y ahora! Si yo te busqué mujer ¡Como dice! ¡Como dice! ¿Será que estoy enamorando? ¡Arriba los brazos ocychos! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! ¡Enamorados! ¡Arriba! Hagamos lo que diga el corazón, así seremos felices Hagamos lo que diga el corazón, así seremos felices Con el amor no se juega, se quiere y se respeta Si yo te busqué mujer, será que estoy enamorando Con el amor no se juega, se quiere y se respeta Si yo te busqué amor, será que estoy enamorando Amor como el mío no se quema, porque está hecho de fuego Amor como el mío no se ahogará, como los peces de río Amor como el mío no se quema, porque está hecho de fuego Amor como el mío no se ahogará, como los peces de río Amor como el mío no se ahogará, como el mío no se ahogará Amor como el mío no se ahogará, como la llave y se ahogará, como la llave y se ahogará, como los peces de río Radio Guayra, Perú, Juan Casandro, Electrónica, Mariona, Roger, Mariona, dale con gusto compadre, sí, sí, sí. Echa la mano, levanta la mano, echa la mano, levanta la mano, echa la mano, levanta la mano. Rájate los brazos arriba. Rájate los brazos arriba, so, sí, las manos arriba, las manos arriba, para arriba, para arriba, ay que rico, sabrosito, ay que rico, sabrosito, lo puede así.